Bienvenidos, como siempre. Un amistoso más es el segundo en lo que va de febrero y planeamos hacer por lo menos 4 o 5 antes del comienzo de la Liga San Martín, que es el primer domingo de abril. Ahí se da inicio al campeonato donde están los chelcos. Bueno, más allá de las prácticas, estos encuentros sirven como pretemporada. Sí, 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 sí. Se suma a la pretemporada. Vienen cargados los muchachos, los músculos duros, así que en estos partidos se afloja mucho y se va aplicando todo lo aprendido. Bueno, la Liga San Martín se presentó el año anterior, continúa este año 2018. ¿Son los mismos integrantes de esto? Son los mismos integrantes. Son todos clubes en desarrollo, así que se van sumando y restando jugadores, pero los 8 clubes que le integran, tratando de mantener siempre el plantel. Bueno, en el día de hoy jugando de local, donde los chelcos se los ve bien formados, firmes jugando. Sí, en el partido de ida que fue en Salsipó el domingo pasado, los chelcos ganaron 13-12 y bueno, ahora no recuerdo bien el tanteador, pero sí van arriba también. Bueno, eso justamente significa el hecho de que han estado en práctica, se conocen, ya vienen trabajando desde el año anterior. Sí, sí, sí. Este es el sexto año de una base de jugadores, no son todos, como te dije recién, se van sumando y restando, pero hay una base muy firme que ya viene hace 6 años. Bueno, ¿Gabriel sigue al frente de los entrenamientos? No, Gabriel, por motivos personales se alejó y bueno, hoy está Adrián Musso. Él participó de los entrenamientos de los infantiles en Tablada, conoce muchísimo, tiene muchos contactos, nos está ayudando mucho en ese sentido. Bueno, la forma de trabajo similar seguramente, poniendo quizás algunas cuestiones técnicas de su propia experiencia. Muchísimo técnico, muchísimo técnico, muchísimas destrezas individuales, que bueno, es la base del juego, los fundamentos, y bueno, y aprendiendo como todo. Bueno, ¿cómo han empezado los chelcos de este año 2018? ¿Con proyectos en cartera para ejecutar? Sí, vamos a participar de la liga, que no es poco, son entre 16 y 20 encuentros anuales, esto, como vos sabes, Leo, todos ustedes, esto se hace a pulmón, si bien recibimos un apoyo municipal, el resto de los viajes y todo eso lo pagan los mismos jugadores, haciendo eventos, pastelitos, empanadas, lo que sea necesario. Los checos, las chicas de patín, las chicas de hockey, fútbol, todos nos manejamos así. Es una modalidad ya del club justamente como para recaudar fondos y cubrir estos gastos. Sí, 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 es la línea de trabajo desde hace 12 años del Promesa del Norte, queremos seguirla de esa manera, creo que nos parece bien, que no esperemos nada regalado, sino que se gane con el esfuerzo de los chicos y que desde chiquitos vayan aprendiendo que hay que trabajar para ganarse las cosas. Bueno, lo que es la primera, se sigue reuniendo lunes y jueves, están los juveniles, infantiles también, ya están en práctica. En lo que es rugby arranco infantiles, juveniles, el grupo de femeninos y la primera. Arrancan desde las 6 de la tarde, desde las 18 hasta las 23 horas y se van dividiendo ahí los profes Julián y Adrián Musso. Bueno, que también entonces todo el mundo ya trabajando en actividad. Estamos las 4 disciplinas a full trabajando, esta semana arrancaron todas. Muy contentos, ayer las chicas de patín fueron a Río Ceballos, a una clínica, hace rato que ya están trabajando también, hockey también, va a participar de dos ligas, una en Córdoba y la otra, la del SANAES. La de Córdoba es muy lindo para las chicas porque juegan en césped sintético y con un nivel superior, lo que hace que ellas nivelen para arriba. Fútbol participando de la liga, es de la liga y bueno, trabajando Leo, como siempre. En el caso de fútbol, de los que son los más chiquitos, los infantiles, ¿van a seguir realizando estos encuentros locales con las otras escuelitas de fútbol? No, no, hubo unos cambios ahí, quedó solamente la de Talleres porque el Poli participa de la liga, la liga feliz, así que nosotros vamos a sumar a la liga feliz. Como ya lo venían haciendo, sino que por una cuestión económica, el año pasado no se participó. Exactamente, fue por una cuestión económica y nos relajamos un poco también, hay que hacer un mea culpa también.